Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y hoy seguimos con la saga de videos de Sonic. Ya hablamos de su peculiar serie Sonic y su banda, cuando el edizo tenía una banda con sus hermanos. Ahora toca hablar de la primerísima serie de Sonic, Sonic the Hedgehog, o como se llamó por estos lados, Sonic el Héroe. Esta cuenta la historia de Sonic en su eterna batalla por liberar al mundo, del malvado Dr. Robotnik, o como lo llamaron por acá, Mostachón. Y después nos andamos burlando de los lobesnos, cuando nosotros también tenemos nuestras propias agujas dinámicas. Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola muñeca, ¿Quieres una fruta? El Mostachón planea acabar con lo que queda de la resistencia del puerco spin, convirtiendo a todos sus amigos en robots. Lo dije en Sonic y su banda, y lo digo ahora, eso de la robotización es más siniestro de lo que parece a primera vista. La diezmada resistencia recibe el nombre de Guerreros de la Libertad. Además de Luisito Comunica, tenemos a su líder Sally, quien se encarga de planear todos los sabotajes a las fábricas de Robotnik. Y se convertirá en el interés romántico de nuestro picudo héroe. Aghtuan es el princeso quejica del grupo. Siempre arruina planes, se queja por todo, se acobarda por todo, y es un completo inútil. No tengo idea por qué forma parte de la resistencia. Obviamente no podía faltar Tails, o como le llamaron por acá, Colitas. Bueno, eso está bien, Tails es colas en inglés. Así que es una traducción casi literal. Yo le doy mi sello de aprobación. A lo que si no le doy mi sello de aprobación es al personaje como tal, porque... ¿Qué le hicieron a mi pobre muchacho? Aquí lo volvieron en un completo inútil. Colitas nunca ha sido el fuerte del grupo, pero siempre ha sido un personaje de soporte con su gran inteligencia y habilidades como mecánico y científico. De aquí de inteligencia no tiene nada. Casi no hace nada en toda la serie, y es tratado prácticamente como un pequeñín indefenso. Y es medio taradito la verdad. Colitas, ¿ves algo? Claro, ¿rocas, montañas, árboles? Ni siquiera sirve como mecánico, ya que le quitaron esa identidad y se la dieron a una bolsa con sombrero llamada Rotor, quien funciona como hermanitas del grupo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué pusieron a Tails para hacer un estorbo? Pobre cosita fea. Por último, tenemos al mejor personaje de toda la serie, Bonnie Rabbit, más conocida como la coneja. Como se podrán haber dado cuenta, es la única que tiene partecita del robot. Sus patitas y una manita, producto de una robotización incompleta. Bonnie es la más alegre del grupo, trabajadora, simpática. Fue una amiga, le habla bonita a todo el mundo. Son de esas personas que todos quisiéramos tener cerca. Sin embargo, a pesar de su aparente optimismo, es la que sufre más por dentro. ¿Por qué no puede superar que ahora es una cyborg? Inclusive su aura de felicidad se quiebra en algunos episodios al recordar su cuerpo original. Por todo esto y más, lo vuelvo a repetir. El concepto de robotización que maneja este show es uno muy oscuro. Como para una serie para pequeñines. Aún así, le intenta sacar provecho a su trauma. Si eso significa ayudar a los demás. La mejor personaje, he dicho y punto. ¡Caso cerrado! Bueno, pero suficiente introducción. Ahora comencemos con la serie de Sonic el héroe. El Hero. En su primer episodio y como es la primera serie de Sonic. Tienen que dejar en claro que el muchacho es el más veloz que existe. Por lo que tiene que hacer todo rápido. Aunque lo dejaron más como alguien que se inyectó cafeína a la vena. O alguien muy, pero muy estresado. Pero no lo digo yo. La resistencia se encuentra planeando el primer sabotaje a la fábrica de Robotnik. Pero los animalitos necesitan un clip para el cabello. Para terminar su sistema de defensa. Por lo que Sonic debe ir a la ciudad a buscar esos materiales. Encontrándonos por primera vez con los dominios de Robotnik. Ciudad Mostacho. Alguna vez un bello lugar donde vivían todos los furros. Ahora diezmada por la tiranía del Mostachos. De hecho Sonic se encuentra con un viejo amigo perro. Quien ha sido robotizado. Aunque no entiendo por qué. Es solo un perro y no un perro antropomórfico. Esto está al nivel de Pluto y Trivilín. Es decir Goofy. Ábrele pacho al abuelo. Sonic tendrá que enfrentarse a un ejército de robots. Para esto tendrá a su disposición su mejor power up. Los anillos dorados. No solo le otorgarán un boost de poder. Sino que servirán para todo lo que el guión necesite. Abrir portales. Reflejar rayitos. O usarlos de lámparas. Lamentablemente estos anillos no son tan abundantes como en los videojuegos. Sino que son bastante limitados. Ya que solo se genera uno cada doce horas. Dentro de un miserable charco de agua. ¿Por qué? No sé. Son monos. Lo que sí sé es que a pesar de estar bien rotos los anillos. Están bien balanceados en cuanto a su obtención se refiere. Así que yo le doy mi sello de aprobación. En el segundo episodio ocurre algo muy curioso. Sally va en búsqueda de su padre. El antiguo regente del planeta. Antes de que Robotnik se tomara el poder. En ese viaje uno de sus amigos es capturado. Gato. Es entonces que el equipo se divide en dos. Antoine y Sally. Irán por el padre de Sally. Mientras que Sonic irá a rescatar al gato. Sonic encuentra a Alstucaritas. Pero no tiene idea como liberarlo de prisión. El menino le dice que no se preocupe por él. Y que mejor vaya a ayudar a Sally. Sonic accede bajo la promesa de que algún día volverá a rescatarlo. Cosa que nunca sucede por el resto de la serie. A los guionistas se les olvidó que existía el personaje. Ups. Lo bueno es que Sally descubre que su padre está vivo. Solo que está atrapado en otra dimensión. Rayos. Pero la desgracia la perseguiría la muchacha en el siguiente capítulo. Cuando la pobre es capturada y clonada por Robotnik. Para que su doppelganger tome su lugar en la resistencia. Y funcione como espía para el Mostachos. Nadie se da cuenta de la diferencia. Excepto el Colas. Que la descubre porque no se sabe los cuentos que le contaba de noche. Y porque no le daba el beso chistoso. Sea lo que sea lo que significa aquello. No, ese no. El beso gracioso. En mi nariz. No solo es inútil. Sino que también habla como tontín. Imbécil. Bueno, al menos salva el día. Pero es todo lo que le veremos hacer hasta el final de la serie. En el cuarto episodio conocemos al tío Shock. El mismo que vimos en Sonic y su banda. Básicamente Sonic con bigote. Quien ahora lamentablemente está robotizado. Trabajando para el Mostacholi. Él fue quien creó los anillos para que Sonic estuviese rotísimo. Y hablando de rotísimo. El anillo gana otro power up. Devolverle la memoria al tío Shock. Un hermoso reencuentro que no habría sido posible si la coneja no hubiese contenido al tío Shock. La mejor personaje. Y punto. Los muchachos intentan escapar de la fábrica de Robotnik. Pero justo, pero justo cuando se encontraban en el tren que los llevaría a su hogar seguro. El efecto del anillo se agota por lo que el tío Shock empieza a volverse chango. Nuevamente. Obligando a nuestros héroes a dejarlo tirado e irse sin él. Lo cual no tiene ningún sentido. Ya que simplemente lo pudieron haber contenido gracias a la coneja. Y darle más anillos cuando llegasen a la aldea. Pero no. Tenía que haber más drama en la serie. Mira como dejaron al pobre Sonic todo emocionalmente destruido y traumado. Pero ahí estaría el mejor personaje dándole apoyo moral. Ahí también está Sally. Su siguiente aventura sería un sinsentido aún mayor. El bigotino obtiene un cristal que es capaz de teletransportar a cualquier ser a su base. Capturando así a Sally y Bonnie. Pero no a Sonic. No sé por qué. La cosa es que el azulado descubre que ese cristal misterioso le pertenece a un hechicero. Quien está muy enojado con Robotnik por haberse lo robado. Así que le pide al Prisas que le ayude a recuperar el cristal. Para asegurarse de que cumpliría su promesa. ¿El hechicero le quita su poder de correr rápido? Ahora solo es un simple Mario. Lo cual no tiene ningún sentido. Porque dejarlo todo lento le haría más difícil el recuperar el cristal. Bueno lo recupera y todos felices. Son monos. En el octavo episodio todo se va a la mierda nuevamente. Sobre todo la perspectiva. Tremenda cabeza, mi rey. Mostachón está espiando a nuestros amigos a través de un satélite espía. El cabezas y rotor, el ladrón de identidades, deben viajar al espacio a desmantelar el satélite. Dentro del cual encontrarán extraterrestres como que tiraron miles de ideas sin sentido en un solo episodio. Y eso que solo vamos en el octavo. De hecho también dentro del satélite por alguna razón existe un bar intergaláctico como el de la guerra de las galaxias. Bueno. Son monos. En el episodio número 11 se encuentran con otro grupo de guerreros de la libertad. Liderado por un chivo. Creo que esto se está poniendo cada vez más furro. Además tiene la voz del mismísimo Goku. Este los lleva hacia una ciudad subterránea donde viven refugiados sus amigos peleando desde las sombras. Contra Mostachón. Lamentablemente su ciudad está hecha mierda deteriorada. Por los constantes ataques de Robotnik. Quien utiliza unas ratas para corroer la ciudad. Como si fuera poco la fuente de poder de la ciudad se está agotando. Por suerte para Mario Castañeda. Sonic se ve obligado a usar uno de sus anillos para pelear con las ratas. Es entonces cuando el chivo descubre que existe una fuente de poder condensada que ellos podrían utilizar para alimentar su fuente de poder. Un cristal de poder que alimenta a los mismísimos anillos. Así que el chivito va y le pregunta a Sonic si le puede dar un poquito. No que va. Ya sabemos que a esta serie le gusta el drama. Y en vez de pedírsela por las buenas se la va a robar. Con el plan más dramático y rebuscado de todos. Robarse a la novia de Sonic, Sally. La líder de la aldea para tener acceso directo al cristal. Aquí empieza la telenovela con tanto Sonic como el pesado de Antoine intentando conquistar a Sally. Para que no se la robe el chivo. Demasiado tarde la muchacha se deja querer. Y hace su elección. Cayendo en sus chivescos encantos. Dos soldados caídos a la vez. Tremendo combo breaker. El chivo vuelve con Sally a la aldea. Y cumple su cometido. Volverse un amigo de lo ajeno robándose el cristal. Mientras Sonic y Sally tienen una seria conversación adulta sobre sus sentimientos. Y la mentalidad de Sonic. A lo que le dice responde. Solo miren en el espejo. Yo solo veo a un ser que es perfecto. Oh no puede ser. Aquí descubrimos que Sonic tiene unos ligerísimos problemas de narcisismo. Sonic el héroe. Ese es tu héroe. Los muchachos descubren que el chivo se robó la piedra. Así que van derechito a partirle los chocleros al chivo. Con este confesándolo todo. Argumentando que él no era un mal sujeto. Sino que simplemente estaba desesperado. Y necesitaba la energía para salvar a su gente. Sonic lo perdona y le dice que. De haberla pedido primero. Se hubiesen ahorrado todo el dramón. Aunque en verdad. Hubiésemos querido ahorrarnos aquel drama tan bueno. Me gusta mi telenovela. El muchacho divide el cristal otorgándole la mitad a Goku. Con el chivo estando eternamente agradecido. Con tan bondadoso ser. Exclamando que se ha ganado un amigo. Para toda la eternidad. Y en su combate. Contra Robotnik. Realmente eres el rey de reyes. Excelente. Llegamos a la segunda temporada. Y aquí la wea se va a poner más seria. Dejando un poco de lado los capítulos autoconclusivos. Y centrándose más en la trama principal. Hay algunos cambios más en esta temporada. Como que a Sally le pusieron chaquetita. Porque estaba muy desabrigada. Pa' que no pase frío. A Sonic le cambiaron la voz. Ya no tiene la de Oliver Atom. ¿Suave? ¿Qué significa suave? Odio no suave. Suave es una almohada. Suave es un helado. Porque tal vez era demasiado calmada. Ahora le pusieron una voz. Más desquiciada. Es el estrés. Ya no aguanto más. Mi sistema nervioso. Estoy hecho pedazos. Te lo juro. Te lo juro. Ay por favor. En el primer episodio de la última temporada. Llega otro chivo. Ari. Aunque más mamadísimo. Y con más roba. Creo que vestirse es la nueva moda con los animales. O llegaron cartas de padres muy enojados. Este les comenta. Que pertenece a otro grupo de guerreros. Por la libertad. Pero lamentablemente Robotnik los había capturado. Sonic se une al chivo para ir al rescate de sus amigos. Sin saber que todo era una cochina trampa. Realmente los amigos de Ari habían sido capturados. Pero la única manera de que Mostacho los liberase. Era entregando al mismísimo Sonic. El chivo lamenta lo sucedido. Y le dice al muchacho unas últimas palabras. Que le encantaría que hubiese sido de otra forma. Como que Sonic le ayudase a rescatar a sus compañeros. Igual el chivo mamado es traicionado por Robotnik. Ya que no le devolverá a sus amigos. Ja. Mientras tanto Robotnik se creerá el tipo de Zoho. Y empezará a jugar un juego con Sonic. Un literal juego de pinball. En el cual si el erizo pierde. Caerá hacia un portal que lo llevará a otra dimensión. Quedando allí atrapado para siempre. Que empiece el juego. Me da la sensación de que me quieren vender algo. De hecho la segunda temporada se estrenó en 1994. Mismo año donde se lanzó al mercado Sonic Pinball. Para Sega Mega Drive. Coincidencia. Yo no lo creo. Bueno al final Ari se arrepiente. Y va a salvar a nuestro héroe. Del Sonic Pinball. Ya disponible. Pagando el precio de ser él quien se va por el portal. Pero antes de partir. Le dice a Sonic que aún existen muchísimos grupos de guerreros. Por la libertad. Que están repartidos por el mundo. Su ubicación exacta está en la lista del padre de Sally. Con esta información Sonic queda perplejo. Es el segundo chivo que lo traiciona en la serie. En el episodio número 15. Por fin Sally logra crear una máquina desrobotizadora. La cual utilizará primeramente con su mejor amiga. Y mejor personaje de la serie. Les recuerdo. Quien recupera sus patitas y manita. Y por fin vuelve a ser ella misma. Che mi mare. Aunque igual sin darse cuenta lo utilizaron como conejillo de indias. Bueno. Ahora viéndose asegurado. De que la máquina funciona. Van nuevamente por el tío Shock. Logrando animalizarlo. De una vez por todas. Uniéndose a los muchachos y muchachas. En la aldea. Recuperando el tiempo perdido con todos. Especialmente con su sobrinito. De hecho comparten una charla muy curiosa. E interesante. Donde Sonic le dice. Que lo único bueno de su robotización. Es que Shock no tenía conciencia de aquello. A lo que su tío le menciona. Que está cochinamente equivocado. Ya que a pesar de no tener el control. Tanto de su mente como de su cuerpo. Él estaba consciente. De todo lo que ocurría en el exterior. Todo el tiempo. Con su mente atrapada. Con la impotencia de no poder hacer absolutamente nada. Para escapar. Les dije. La robotización es bastante siniestra. Pero nunca olvidar. Que a los guionistas les encanta el drama. Así que justo. Cuando la mejor personaje de la serie. Estaba llena de vida. Por haber recuperado su cuerpo. ¡Bum! Descubrimos que los efectos de la desrobotización. Son temporales. Por lo que nuestra pobre coneja. Pierde su felicidad. ¡Oh! Guionistas maquiavélicos. Más encima que el consuelo de su amiga Sally. No dura ni 10 segundos. Porque todos recuerdan. Que esto significa que Shock. También está a punto de robotizarse. Con Shock capturando al insoportable. Y a Tails para llevárselos a Robotnik. Por suerte Sonic recuerda un clásico de las caricaturas. Cuando alguien tiene el cerebro lavado. El. Soy yo. Recuérdame. Con el tío Shock por fin recuperando la memoria. Permanentemente. Por lo que resta de la serie. Aunque no su cuerpo. ¡Oh! Así es. No fue el desrobotizador. Ni los anillos rotos. Lo logró. El poder de la amistad. Y el guion. Lamentablemente no pudo recuperar su cuerpo. Así que al tío Shock. Se le ocurre un ingenioso plan. Él se seguirá haciendo pasar como un robotizado. Sin libre albedrío. Para funcionar como un doble espía. Desde la mismísima base del Mostachos. Para traer la información fresquita. A la resistencia. Nuevamente nuestros héroes. Se despiden emotivamente del tío Shock. Prometiendo que la próxima vez que se vean. Será cuando derroten a Robotnik. Snibelling es el típico minion genérico. Y está harto de ser tratado como el minion genérico que es. Decidiendo que se tomará el poder por la fuerza. Para esto maquina un siniestro plan. Paiteando a Sonic para que venga a rescatar a un grupo de guerreros por la libertad. Consiguiendo fácilmente su cometido. Pero siendo atacado cobardemente por la espalda. Con un anulador de memoria. Que deja a Sonic todo loco. Y con amnesia. Esto le da a Snibelling la oportunidad para llenar la cabeza hueca de Sonic. Con una nueva identidad. Diciéndole que él en verdad trabaja para el pelado. Y cuyo trabajo es. Ser un doble agente. Con esto en mente Sonic vuelve a la aldea. Con los ojos visiblemente diferentes. Pero nadie nota nada raro. Hasta que Sally lo ve. Comunicándose con el pelado. Descubriendo que planean un ataque directo a la aldea. Ya todos sabemos como van a curar a Sonic. Con el anillo multiusos. El único problemilla. Es que faltan solo unos minutos. Para que el anillo se produzca. Sin Sonic nadie es tan rápido. Como para alcanzarlo. Es entonces cuando después de casi 20 episodios. Colitas se acuerda que tiene colas. Y las puede usar como helicóptero. Por fin Colitas ha dejado de ser un inútil. Mientras tanto Snibelling. Sigue controlando las mentes de los animales. Para que sean sus lacayos. El único que no necesitaba el control mental. Era Antoine. Es Tuan. Quien ya literalmente le estaba lamiendo las botas a Snibelly. Traicionando a sus amigos. Pero que sujeto más insoportable. Duérmanlo por favor. Obviamente Sonic se cura con el anillo. Y de paso recibe un besucón. Salvando el día. En la siguiente aventura. Ya nos acercamos al clímax de la historia. Y la desesperación. Ya que el siempre positivo Sonic. Está empezando a perder la paciencia. Ya que a pesar de todas sus victorias. No han avanzado nada. Y el mostacho sigue ganando terreno. Perdiendo cada vez más camaradas. Mencionando que tal vez deberían empezar a aceptar. Que siempre fue ingenuo pensar. Que podrían. Ganarle a alguien dueño de una armada completa. Haciendo ellos unos cuantos simples furros. Es en ese momento cuando piensan. Que todo sería más fácil. Si hubiesen derrotado a Mostachón. Antes de tomar el poder. Hace 10 años. Es entonces cuando Sonic dice. ¿Te imaginas que existiese una máquina del tiempo? A lo que Sally burlescamente le responde al muchacho. Que aquella es. Una imposibilidad científica. Pero Sonic dice. Pero viejos somos monos. No tenemos por qué tener sentido. Así que van en búsqueda. De la máquina del tiempo. Viajan a una isla flotante. Se meten a la pirámide del faraón de Yu-Gi-Oh. Y llegan a la corte de los búhos. Donde el mago del tiempo. Les pone como prueba. Un acertijo por adivinar. Si aciertan. Les otorgará. Las piedras del tiempo. Las cuales les permitirán. Viajar por el tiempo. A ver si ustedes. Adivinan en comentarios. Corro y corro. Pero no puedo ir. Con frecuencia me observan. Pero nunca me ven. Cuando tardo. Provoco aburrimiento. Cuando no. Provoco miedo. Dejen en comentarios su respuesta. Antes de que se acabe el tiempo. La astuta Sally le atina. Diciendo que es el tiempo. Habiendo superado la prueba. Les son otorgadas. Las piedras del tiempo. Con las que pueden viajar al pasado. A detener a Robotnik. O en este caso. A Julian. El cual era su nombre. Mientras trabajaba como general. Para el padre de Sally. Un like. Por ese dato freaky. Gracias a las estrategias de Julian. El padre de Sally. Había ganado la guerra. Contra sus enemigos. Por lo que ahora el mundo vivía. En completa paz. Como ya no era necesaria. Toda la destrucción. Perpetuada por el mismo general. General Ardilla. El bueno de la serie. Le dice a Robotnik. O a Julian. Que su país se deshará. De la división de armamentos. Por lo cual Robotnik. Será ascendido. Al mejor científico de la nación. Ahora que el país. Está completamente desprotegido. Es el momento perfecto. Para que Robotnik. Se tome el poder. Nuestros héroes. Deben detener este evento. Para esto se reencontrarán. Con el tío Shock. De hace 10 años. Y con todas sus versiones. Cuando estaban bien chiquitos. Sally tiene un emocionante reencuentro. Con su papi también. De todas maneras. Igual fracasan. Y todo sigue igual. Cuando vuelven al presente. A Sonic le cae la crisis existencial. De nuevo. Diciendo que nuevamente. Todo fue para nada. Es entonces cuando Sally lo reconforta. Diciendo que no todo fue en vano. Ya que lograron robarse los planos originales. Del robotizador. Lo que les permitirá crear un desrobotizador. Aún mejor. Por último la amiga ardilla. Termina con la frase. De que no importa cuantas veces fallemos. Lo seguiremos intentando. Hasta que un día. Lo logremos. Chimimaru. En el siguiente episodio. Conocemos a Magus. El único ser al cual. Temer Robotnik. Magus fue quien creó este portal. Que lleva a una dimensión perdida. Que apareció en Sonic Pinball. Gracias a una triquiñuela del Mostachos. Logró encerrar al poderoso hechicero. En aquella dimensión. El mago después de muchos años. Descubre que la única manera. De abrir el portal. De regreso a la tierra. Es usando la velocidad de Sonic. Así que teletransporta a Sally y a Bonnie. A su dimensión. Para atraer a Sonic. Para que las rescate. Esto abre. Un mundo de sin sentidos. Primero. ¿Por qué puede teletransportar personas. Hacia adentro del portal. Pero él no puede salir. Segundo. ¿Por qué no teletransportó directamente a Sonic? O a Eggman. Bueno. Porque el capítulo debía durar 20 minutos. Después de como 7 minutos. Con Sonic cruzando cielo, mar y tierra. Para llegar al portal. El muchacho llegó con las muchachas. Y el Magus guionazo. Sonic está decidido a buscar una salida. Cuando rompe una pared random. La cual los lleva a un castillo donde estaba Ari. Y el mismísimo padre de Sally. Ay por Dios. Ni Dark Souls. Se atrevió a tanto. Bueno. Estos capítulos han tenido tantos guionazos. Que uno o dos más. Uno menos. No le hacen daño a nadie. Son monos. Sonic logra liberar. A todos los atrapados de la dimensión. Permitiéndole a Magus vengarse de Robotnik. Y al padre de Sally despedirse de su hija por última vez. Ya que ha estado atrapado por tanto tiempo dentro de la dimensión. Que ahora está empezando a volverse de piedra. Por lo que debe regresar junto a Magus. A su prisión dimensional. Pero antes de retirarse. Su padre le deja la lista definitiva de los guerreros por la libertad. Por lo que los muchachos empiezan su última travesía. Por encontrar sus compañeros de lucha. Empezando por una aldea de lobos. Más escondida en el desierto. Desde el norte. Desde el sur y el oeste. Se unen todos los líderes furros de cada esquina. De la rosa de los vientos. Para embarcarse en el último arco de esta serie. Destruir el artilugio más poderoso de Robotnik. La máquina del juicio final. Una super nave nodriza. Que ahogará a nuestros héroes con naves. Hasta aniquilar toda su aldea. Y chamuscar hasta el último de sus pelos furros. La única manera de detener a tal armatoste. Es reunir las piedras del poder. Un artefacto compuesto de dos partes. Las cuales al unirse correctamente. Provocan una fuente de energía infinita. El sol en la palma de tu mano. Por el contrario. Si se encajan como la mierda. Al revés. Provocará una detonación equivalente. A un chileón de gigawatts. Robotnik sabe muy bien esto. Y se pone manos a la obra. Para obtener ambas partes. Buscándolas por todo el planeta. Como le faltan manos. Sonic decide declarar al inútil de Colitas. Como un guerrero de la libertad. Llevándolo a su primera misión. Al final de la serie. De hecho consigue la primera piedra de poder. Gracias a Colitas. Por lo cual es felicitado por todos. Oficialmente dejó de ser un inútil. Los chicos siguen con los sabotajes a Robotnik. Gracias a la información del tío Shock. Desde adentro. Ya que desean la segunda piedra. La cual aún posee. El mostachón. Robotnik empieza a impacientarse. No puede creer que lo hayan saboteado. Cuatro veces durante la misma semana. Por lo que empieza a sospechar. Que hay una espía entre nosotros. Mientras tanto. Rotor repara una de las naves abatidas de Robotnik. Para que Sally y Bonnie. Se infiltren en la base enemiga. Para así poder robarse los planos. De la máquina del juicio final. Robotnik descubre que el tío Shock. Es el espía. Capturándolo. Y lavándole el cerebro. Otra vez. Pero es salvado por Sonic. Otra vez. Quien descubrió un nuevo superpoder. El tornado desquiciado. Shock tenía un plan B. Por si esto ocurría. Esconderse dentro de la mismísima chatarra. Disfrazándose de un robot genérico. De seguridad. Sonic le pide que por favor. Vuelva a la aldea de Animal Crossing. A lo que Shock se niega otra vez. Recordando que será más útil aquí. Como espía. Que en su aldea. Por lo que otra vez. Se vuelven a despedir emocionantemente. Prometiendo que esta vez. Sí que sí. Que se reunirán para siempre. Luego de que terminen su lucha. Contra el malvado mostachón. Lucha que concluiría. En el último episodio de la serie. Titulado. El día del juicio final. El mismo nombre que lleva el jefe final arma. De Robotnik. De este show. La cual empieza a movilizarse. Al inicio de esta última aventura. Todas las tropas de furros. Encontradas por Sally. Gracias a la lista de su padre. Se movilizan para el golpe final. Contra esa infernal máquina. Creando un plan altamente estratégico. Diseñado específicamente para fracasar. Ya que detienen a toda la aldea de Animal Crossing. En menos de dos minutos. Tanta parafernalia buscando a todos esos furros. Durante toda la serie. Para esto. Pero bueno. Son monos. Me quedé sin mi épica batalla de furros. Sonic le dice a los amigos. Que le quedaban que se vayan. Porque son igual de inútiles. Que los de la aldea. Excepto tu coneja. Tú eres la mejor personaje. Así que Sonic va raudamente. A enfrentarse a Mostachón. En una pelea de jefe final. Mano a pelo. Pero fracasa nuevamente. Pero para de fracasar. Ya te pareces a mí. Para felicidad de Robotnik. Con Sonic por fin cayendo en las garras del. Robotizador. Pero el muchacho no se rendiría. Y empezaría una lucha de Kamehameha. Utilizando un anillo del poder. El cual hizo hajear XD a Mostachón. Ya que sabía que no era suficiente. Para detener el rayito del robotizador. Pero lo que Jim Carrey no sabía. Era que Sonic había visto Dragon Ball Z. Por lo que nuestro héroe no usa ni uno ni dos. Sino que tres anillos. Destruyendo por completo. Aniquilando por completo el robotizador. Permitiéndole a este escapar. Y volver con los compañeros que le quedaban. Para planear el último ataque a Robotnik. Ahora que Sonic había conseguido. La segunda piedra del poder. Pero como es imposible que una sola persona. Las utilice. Xali ha tenido la idea de acompañar a Sonic. Para compartir la carga. Que significa controlar el poder de ambas piedras. A la vez. Uniéndolas de manera correcta. Desatando una fuerza infinita. Imparable. Tan imparable como su amor de furro. Destruyendo el arma del juicio final. Por completo. Dejándola como colador. Incluyendo al mismísimo Mostachón. Por fin liberando al mundo de su tiranía. Por fin ganando el bien y el amor. Pero que final más épico. Todos celebran este hermoso acontecimiento. Excepto Tigre. Que sigue encerrado. Así termina esta legendaria serie. Que probablemente nadie recuerda. Ojalá que alguien vea este video. Y para que Youtube lo recomiende. Puedes dejar tu like. Tu comentario. Y suscribirte con campanita y todo. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.